Descubre el intrigante mundo de los intercambios de parejas con estas dos películas cautivadoras desde el drama erótico de Stanley Kubrick en Eyes Wide Shut hasta la hilarante comedia de The Overnight. Estas historias desafían las convenciones sociales y exploran la complejidad de la sexualidad y la monogamia. Prepárate para una experiencia cinematográfica que desafiará tus expectativas y te mantendrá en vilo hasta el final. ¡No te las pierdas! Eyes Wide Shut, 1999, es un drama erótico dirigido por Stanley Kubrick. La película sigue al Dr. Bill Hartford, interpretado por Tom Cruise, y su esposa Alice, interpretada por Nicole Kidman, mientras enfrentan tensiones en su matrimonio. Después de que Alice revela sus fantasías sexuales, Bill se adentra en un mundo de libertinaje sexual y encuentros clandestinos. A medida que se sumerge más en este submundo, se enfrenta a sus propios deseos y a la naturaleza de la fidelidad. La película explora temas de sexualidad, poder y paranoia en la sociedad contemporánea, todo envuelto en una atmósfera de misterio y seducción. The Overnight, 2015, es una comedia dirigida por Patrick Bryce, que sigue a una pareja recién llegada a Los Ángeles, Alex y Emily, interpretados por Adam Scott y Taylor Schilling, respectivamente. Cuando conocen a Kurt, interpretado por Jason Schwartzman, y su esposa Charlotte, interpretada por Judith Godrash, son invitados a una cena en su lujosa casa. Lo que comienza como una inocente velada, se convierte en una noche llena de revelaciones sexuales y situaciones hilarantes que desafían las normas sociales y exploran los límites de la monogamia. Estas películas, Eyes Wide Shut y The Overnight, ofrecen perspectivas distintas sobre la complejidad de los intercambios de parejas. Desde el drama erótico al humor, desafían normas sociales y exploran la naturaleza de la intimidad moderna.